Saludos Warms and Players, bienvenidos a Minotaur World, soy Minkov y aquí volvemos con un nuevo tutorial de técnicas y efectos. En este caso nos vamos a meter con el mármol, es algo que me habéis pedido durante bastante tiempo y que por fin aquí os traigo. La razón de mi retraso es porque ya sabéis que a mí en el canal lo que me gusta es ofrecer tutoriales, técnicas y efectos que sean fáciles de realizar, que no requieran demasiado conocimiento del hobby y si requieren conocimiento del hobby que puedas acceder a ello fácilmente siguiendo mismamente el curso de iniciándose el hobby que tengo en el canal. Entonces mi objetivo fue buscar una técnica de mármol accesible para todo el mundo, es decir, para aquellos que se están iniciando como para aquellos que ya tenéis pues vuestra pericia con el pincel. Hay un montón de formas de pintar mármol, un montón de estilos y lo que he hecho es rejuntar un montón de estos estilos para crear un estilo propio en el que, pues el objetivo era eso, que fuera fácil de pintar. Este estilo de pintura es aplicable a cualquier tono de color, como si lo queréis poner rojo, púrpura, morado, da igual, es aplicable a cualquier tono, ¿vale? Entonces, sencillamente siguiendo los pasos y respetando la escala de color, ¿vale? De ese tono concreto que queráis aplicar al efecto mármol, podréis hacer lo que queráis. Aquí ya tengo, este es con el que vamos a trabajar, ¿vale? Y aquí ya tengo uno terminado en este trozo de estatua, para esta ocasión pues lo que he usado son tonos verdes, ¿vale? Verde azulados y este es el resultado. Como veis, es un resultado bastante interesante. He buscado un tono de mármol apagado. Vosotros podéis crear un tono de mármol mucho más luminoso, ¿vale? Aplicando una simple capa de barniz, ¿vale? Cualquiera de estas de workshop. E incluso podéis aplicar una glaze, ¿vale? Y luego un barniz para avivar aún más el color y que tenga ese aspecto. Hay un montón de posibilidades técnicas post creación del efecto mármol para darle, pues, diferentes aspectos, que si brillante, que si no y demás, ¿vale? Y como veis, el resultado, pues, cumple lo que se tiene que ser. Es una especie de efecto mármol, ¿vale? Hay formas de hacerlo mucho más masterclass, más profesional, pero si lo que buscáis es pintar un efecto mármol resultón y que quede rápido y que lo podéis aplicar a cualquier tono de color que queráis usar, este es perfecto. Así que vamos a ponernos a ello. Pues lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Es tener la parte que queremos aplicar este efecto mármol con una imprimación determinada según el tono de color que queramos usar, ¿vale? Si vamos a usar colores oscuros, como en este caso que voy a usar, son tonos verdes muy apagados, lo interesante es que tengamos una imprimación negra, ¿vale? Si no, tendríamos que tirar imprimaciones más claras, como puede ser el gris o el blanco, ¿vale? Depende del tono de color, porque si no, el resultado va a ser muy diferente y no va a funcionar de todo bien. Si queremos ser clásico mármol blanco o crema, ¿vale? Ahí yo os recomiendo que uséis una imprimación como mucho oscura de tono gris, ¿vale? En este caso yo lo que di fue una imprimación en gris y luego, con pintura muy diluida, le he dado una capa de negro a lo que quería pintar más que nada para tener el tono oscuro que quería, pero no tan oscuro que si hubiera sido directamente con una capa de imprimación negra, ¿vale? De esa manera, pues consigo que el efecto termine siendo un poco más luminoso de lo que sería si fuera completamente negro, ¿vale? Eso es la primera parte, la imprimación es muy importante para este efecto. La segunda parte, importante también para este efecto, es que vamos a usar una esponjita. No es una esponjita de estas que nos vienen para guardar minis y demás, ¿vale? Esa no nos vale. Necesitamos que sea la clásica esponja para lavar, que la podéis encontrar en cualquier sitio de limpieza, para limpiar automóviles, etc., ¿vale? ¿Por qué las demás nos sirven? Porque esas esponjitas, ¿vale? Lo que serían los agujeritos, ¿vale? Las burbujas, son iguales todas, ¿vale? No hay diferencia, todas tienen el mismo tamaño. Pero este tipo de esponjas, ¿vale? Incluso esponjas naturales, el tamaño de estos huequitos, de estas burbujas, son completamente aleatorios. Y esa aleatoriedad dentro de la esponjita es lo que nos va a permitir crear un efecto más interesante en lo que sería la miniatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el tono más oscuro en relación al tono que vamos a ir subiendo poco a poco en luz, ¿vale? En este caso, pues voy a usar lo que sería el Incubi Darkness. Si, por ejemplo, quisiéramos crear un tono más crema, el Benevolent Brown vendría bien como tono base, ¿vale? Y luego lo subiendo a lo mejor con Thundry Dust o Talleran Sun y aplicándole las tonos finales con Bleach Bone y luego blanco. Un White Scarpe perfectamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con la esponjita es pillar la pintura, ¿vale? Y sin miedo vamos a empezar a darle golpes, ¿vale? Aleatorios. No tenemos que cubrir completamente, ¿vale? Pero sí vamos a cubrir bastante en esta primera capa. La capa base, ¿vale? La capa del tono más oscuro tiene que cubrir muchísimo más que el resto de capas. Entonces, lo aplicamos allá donde queramos crear el efecto de mármol y le damos caña. Simplemente toques fuertes, ¿vale? Para ir dejando la pintura. Recomiendo que después, cuando apliquéis el golpe, no lo levantéis directamente. Sino intentar dar el golpe moviendo un poquito la esponja hacia un lado. De esta manera no nos quedan burbujas o nos quedan gránulos de pintura, ¿vale? Que luego se va a secar y se van a quedar granuladas. Lo que vamos a lograr es extender un poquito la pintura y que quede fina y suave. Es importante que la pintura esté diluida, ¿vale? O sea, yo la pongo la paleta húmeda, la pintura se diluye y con la pintura diluida le voy pegando los toques. Es que no sea pintura a golpe sin más. Si queréis que os quede granulosa la pintura, tenéis dos maneras. O le podéis un poquito de arena a la pintura o directamente no corráis la pintura. Dar el golpe seco con la pintura más espese se quedará granulada, ¿de acuerdo? Bien, ya tendríamos dada la capa base, ¿vale? En este caso, pues como he dicho, lo que sería el incubidarnes. Ahora tenemos dos opciones. Una opción si tenemos poca gama de pinturas disponibles. O otra opción si tenemos gama de pinturas disponibles suficientes para hacer la escala cromática. Si no tenemos suficientes pinturas para crear la escala cromática de una manera más suave, lo que tenemos que hacer es tomar un tono blanco, ¿vale? Y muy poco a poco vamos añadiendo ese tono blanco a la pintura base. Lo mezclamos bien y empezamos a dar el efecto de luz, ¿vale? El efecto de luz lo vamos a dividir por lo menos como mínimo en tres fases, ¿vale? Un tono medio, un tono claro y una luz final más fuerte. En este caso, como tengo suficientes pinturas para crear la escala, pues lo que voy a hacer es pillar Calevite Green, ¿vale? Y al Calevite Green, pues ese sería el primer tono de luz. Luego le echaría Siberite Green para el segundo tono de luz y el tono de luz más fuerte lo aplicaría con el blanco. En el caso del tono crema, ¿vale? Pues como he dicho, el Beneblade Brown sería la base y luego podríamos trabajar con el Thundry Dust como la luz media y añadirle Taller & Sad como la luz intermedia para finalmente empezar a añadirle lo que sería el Lucha Activo 1 para ir creando ese tono más blanquecino. Y finalmente le aplicaríamos lo que sería el blanco. Para crear esa primera luz lo que vamos a hacer es exactamente el mismo proceso que anteriormente, ¿vale? Pero esta vez vamos a empezar a aplicarla con cuidado, ¿vale? Al igual que la base va a tener bastante pigmento de este tipo, ¿vale? La primera luz va a ser bastante amplia, pero vamos a tratar de no cubrir en exceso la capa base que le hemos dado, ¿vale? Intentando respetar los tonos más oscuros. Habrá zonas en las que el tono es más oscuro porque se funde más con la capa base que hayamos dado. Por lo tanto, ahí vamos a intentar respetar un poquito el tono anterior. Entonces, poco a poco vamos a ir aplicando la luz y de esta manera, sucesivamente, vamos a ir aplicando el resto de luces. Cada luz va a tener que tener una proporción aún menor. Cada vez menos pintura vamos a usar hasta llegar el punto en el que ya tendremos un efecto bastante interesante de amarmolado y procederemos a crear lo que sería el estriado del mármol. En este punto ya tendremos dadas todas las luces, ¿vale? Que más o menos, pues, como veis, el cambio se nota bastante. Ya de por sí tenemos un efecto de piedra bastante interesante. Y ahora lo que vamos a hacer es crear ese efecto de estriado, ¿vale? Benitas o como lo queréis llamar, tan característico del mármol. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar el tono más claro que tengamos, le vamos a añadir más blanco y luego a eso le vamos a añadir un poco de lo que sería un medium, ¿vale? No thinner o perfectamente podemos aplicar el Lachian Medium, ¿vale? De Citadel. Yo en este caso he usado el Lachian Medium. ¿Cuánta proporción tenemos que darle? Pues aproximadamente yo he echado como dos, tres gotas, ¿vale? Aquí en este lado tenéis la dilución. Como veis es bastante líquido. No llega al punto de ser una tinta, pero sí es bastante líquido. Esto es por un motivo muy importante y es que no va a hacer que la pintura se sequen a más que la apliquemos, ¿vale? Vamos a durar una capa tan fina y tan pequeñita que si usáramos la pintura con una dilución de agua normal se nos secaría prácticamente instantáneamente. Esto nos sirve como retardante y nos va a dar la posibilidad de extender esa línea un poquito, difuminarla un poco con el simple dedo, ¿vale? Simplemente con pasar un poquito el dedo por encima, como vais a ver ahora, es más que suficiente. Entonces lo que hacemos es, pues con un pincel que tenga una punta decente o si queréis hacerlo más sencillo con un pincel de punta muy fina, lo que vamos a hacer es crear el estriado como si fueran rayitos, ¿vale? Podemos, esto es completamente aleatorio, ¿vale? No es necesario que tenga una forma. El estriado en el mármol no sigue un patrón, o sea, su patrón es completamente random. Y entonces lo que vamos a ir es creando esos rayitos de diferentes tamaños, de diferentes alcances y cuando tengamos aplicado una de las líneas, pues lo que hacemos es tomamos un poquito de la pintura y con lo que sería la punta, creamos esa pequeña estría, ¿vale? Y inmediatamente después pasamos el dedo, da igual que tengas guantes o no, y con suavidad deslizamos ese dedo hacia un lado, o simplemente pulsamos un poquito con el dedo encima. De esta manera extendemos un poquito la pintura, como que se difumina, ¿vale? Podéis hacerlo con pincel, pero tendríais que estar dejando el pincel, volviéndolo a tomar el otro pincel y eso llevaría demasiado tiempo, es mucho más rápido y más sencillito que con el dedo simplemente deis la pasadita, ¿vale? No, no, no vais a enguarrinar nada. Como lleva el medium, no va a haber problema ninguno. Entonces vamos creando con cuidado los estriados, ¿vale? Y pasamos suavemente el dedo. Y nada, esto ya es cuestión de paciencia. Y bien, aquí tenéis el resultado. Básicamente una técnica muy sencillita para crear un mármol resultón a la que todo el mundo pueda acceder, da igual que os estéis iniciando en el hobby, como que llevéis ya un tiempo. Recordad que esto es aplicable a cualquier color, que la clave está en seguir la escala de color correcta, ¿vale? Es decir, que cojamos una base oscura y sobre esa base creemos su claro correspondiente, ya sea añadiendole blanco, ¿vale? O directamente usando una correspondencia correcta de sus colores. Es dos formas, ¿vale? Para quien tenga más pinturas disponibles y para quien tenga pocas pinturas disponibles. Con esto podéis crear efecto de mármol muy resultón con cualquier tono de color. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por seguirme. Ya sabéis, suscribiros. Si no lo estáis, para manteneros al día de mis novedades podéis seguirme en Twitter, Instagram, Facebook y también en Discord. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!